Sube eso, sube eso Empieza que quiera ganar, mire Sube esa pista, ahí Ya sé, ya sé, va a ser Ya ahí, ya ahí Go Rockers Go Rockers Este es un poco más acá, por favor A la rodilla, go Rockers Viene ahí, pa' ahí Go Rockers 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 Aguadilla Go Rockers Go Rockers Go Rockers Go Rockers ¡Vamos! 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 ¡Vj! ¡Vj! ¡Change that beat, por favor! ¡Change the beat,olare! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ok Queda 10, last round, que por Rojas, queda uno pa' Guadilla Last round, que por Rojas, queda uno pa' Guadilla Aguadilla, last round I am also, Roe Rockers vs Roe Breakers